Bueno, ante todo para mí un gran honor desde Caracas, Venezuela, quien les habla el Magister Centrion Edgar Alejandro Lugo Pereira, nacido acá en la ilustre ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela y historiador, investigador, guionista y diplomático en funciones por parte de mi país. Más allá de toda la presentación que hago, y voy a ser bastante sintético precisamente por el tiempo, hablar de la figura del libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Palacio y Blanco, es extraordinario. Es un hecho que los Américos Meridionales, exceptuando a los Estados Unidos y al Canadá, los Américos Meridionales, como él lo definió en la Carta de Jamaica, muy importante ese documento, 6 de septiembre de 1815, fue escrita la Carta de Jamaica. Esa Carta de Jamaica es una carta profética, porque Bolívar, 200 años antes de su tiempo, visualizó lo que hoy en día está aconteciendo, no solamente en América Latina y el Caribe, sino en el mundo entero. Vean la capacidad de visualización extraordinaria que un hombre nacido en la ciudad de Caracas, un 24 de julio de 1783, se celebran 241 años de su natalicio, ha representado para la americanidad, y la americanidad completa quiere decir un gran conjunto de seres humanos, de pueblos, de ancestralidades, de descendencias extraordinarias que han mantenido la lucha perenne por la libertad hispanoamericana. Muy importante eso. Bolívar nace en la ciudad de Caracas hace 241 años, y nació como cualquier ser humano que puede nacer, pero con una ventaja particular. En Venezuela, él estuvo directamente involucrado con la aristocracia económica del Imperio Español. Y digo aristocracia económica porque él no tenía abolengo aristocrático impuesto por un título nobiliario. Hablemos de un visconde, de conde, de duque, no es nada de eso. En Venezuela, la Capitanía General, a partir de 1777, era un desarrollo gubernamental colonial español que tenía que ver mucho con la economía del momento. Y aquí se producía el bien de consumo, materias primas, como era el café, el cacao, la caña de azúcar, el añil y piedras preciosas, oro y plata. En una pequeña cantidad en relación con Bolivia, Perú, que eran México, que eran virreinatos o parte de los virreinatos donde se producían grandes cantidades o se extraían grandes cantidades de materias primas y todas iban para Europa. Sin embargo, en Venezuela era la agricultura el principal motor económico que desarrollaría posteriori toda la dependencia que Europa en algún momento tuvo con el azúcar, con el cacao, con el añil y para usted de contar. Entonces Bolívar pertenecía a una casta económica con 300 años de ancestros, pisatarios, agricultores que vinieron del norte de España, el norte de la península ibérica, precisamente de Vizcaya, y colonizaron los valles de Caracas en su momento histórico. Entonces, cuando Bolívar nace, él era el heredero absoluto de una dinastía de 300 años del apellido Bolívar como pisatarios coloniales del Imperio Español. Imagínense la importancia de la figura de la familia Bolívar y cuando él va desarrollándose como hijo único varón del momento, de la descendencia de su padre, el coronel Juan Vicente Bolívar y de doña María Concepción Palacio, él representaba lo más granado de la economía de ese momento histórico particular. El padre muere muy, 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 él estando niño y la madre posterior estando también niño. A los nueve años ya era huérfano de padre y madre. Y es criado por todos aquellos tutores que quedaron asignados por la colonia española porque era un heredero muy importante. Tanto así que les puedo referir que Bolívar, Simón Bolívar, con su firma, él obtenía créditos en cualquier parte del mundo, en este caso un mundo europeo y americano. Su apellido varía dinero. Y aparte de eso, era uno de los apellidos más poderosos económicamente en toda la América. Vean cómo son los caminos que van marcando el desarrollo de un ser humano excepcional. ¿Dónde hay una ruptura? Porque él pudo haber mantenido un comportamiento de acuerdo a su estatus económico. ¿Dónde ocurre la ruptura? Con el fenómeno de la educación. Él tuvo la fortuna, o nosotros los seres humanos, nosotros los latinoamericanos y caribeños, todos, brasileños, portugueses, todos los que estamos aquí involucrados en la sociedad americana hoy en día, tenemos la fortuna de que Bolívar fue educado por profesores, maestros, que tenían sembrado en su corazón el sentimiento de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad, producto del levantamiento francés durante la Revolución Francés. Y esas enseñanzas prácticas de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Turena, Montecoculi, entre otros referentes importantísimos de la historia moderna y contemporánea que fueron perfilando las ideas de esa capacidad de entender el mundo de forma abstracta y de decir yo tengo poder, pero ¿por qué hay tanta miseria a mi alrededor? Bolívar, desde niño, se vinculó con los negros, se vinculó con los indígenas. Él compartía en esos patios de sus haciendas, precisamente las aventuras infantiles, las compartía, era con los niños y niñas, que eran los indígenas y los esclavos negros del momento. Y él veía las grandes diferencias. Y encima de todo esto, era educado por maestros que después fueron perseguidos por ser causantes de ideas preconcebidas revolucionarias que eran castigadas en América con la pena capital. España fue muy severa. Los virreinatos y las capitanías generales, políticamente hablando, fueron muy severos con los pensamientos de la revolución de ese momento, que afectaría después a posteriores su estabilidad como imperio y lo llevaría a su definitiva caída como dominador del mundo en ese momento histórico particular. ¿Me avisa si tengo que hacer alguna pausa o me hacen alguna seña, no? Bien, bien, continúo. ¿Puede concluir el pensamiento acerca de Bolívar? Después empezamos con las elecciones. ¿Puede completar el pensamiento? Correcto. Bolívar no estuvo solo en esta correría libertaria. Él recibió enseñanzas de hombres y mujeres que en su momento lo fueron configurando y fueron madurando y fueron dándole una estructura de un pensamiento liberador. Y él rompió con los paradigmas del momento. Él iba en contra de la imposición de las clases sociales. En ese entonces, las sociedades americanas estaban clasificadas de acuerdo al abolengo al cual pertenecían. Y en este caso, los de alta jerarquía que vendían siendo los europeos con descendencia directa peninsular. Después los americanos nacidos en blancos criollos nacidos de esa descendencia. Después vendrían los pardos que era una mezcla. Yo soy pardo. Yo soy pardo. Para que la gente pueda entender el mestizaje que hubo en ese momento. Un mestizaje entre blanco, negro e hígado. Entonces, ahí resulta una mezcla genética donde sale una gran población no determinada por las clases sociales y eran llamados pardos. Después venían los indios que gracias a Bartolomé de las Casas con sus escritos papales y todas estas cuestiones que medio protegieron el genocidio. Durante 300 años aquí hubo una liquidación sistemática de más de 15 millones de aborígenes. Y por último, la clase esclava en ese momento particular. Aunque ya en Venezuela, a partir de 1810, la esclavitud no era una... Era algo muy excepcional. No es lo mismo como ocurrió en Brasil que se mantuvo la esclavitud por 70 años más o en los Estados Unidos más o menos paralelo. Los tiempos del Brasil con los Estados Unidos y la segregación racial y todo lo que fue la esclavitud. Pero ya en la mayoría de los territorios americanos, continentales, la esclavitud fue disminuyendo, pero se mantenía el concepto de la dependencia del hombre poderoso y del dominio de las tierras y en base a eso la utilización del ser humano para sacarle el máximo fruto de la producción de materias primas a través de la esclavitud. Entonces, vemos eso y sobre todo en el Caribe se mantuvo mucho tiempo por la dominación francesa y por la dominación británica y holandesa. Sin embargo, tenemos una excepción, Haití. Haití fue la primera república independiente que se sublegó en contra de un imperio, en este caso el imperio francés y precisamente en contra de la probiosidad de la esclavitud como tal. Ahora bien, Bolívar fue configurando una personalidad y esa personalidad lo llevó a ser un hombre pragmático y un hombre idealista. ¿sí? ¿sí? Sí, adelante. ¿sí? ¿sí? Sigo. Nosotros debemos la libertad gran americana por el ejemplo que seguimos de Haití y de Haití esa marea libertaria choca con las costas de nuestra hoy actual República Bolivariana de Venezuela y no es casualidad y no es casualidad que es Haití la que inaugura el camino alumbra con la antorcha de la libertad los caminos de la emancipación gran americana tanto así que Alejandro Petión que fue el presidente de Haití en ese momento de la única República Libre del momento le pide a Bolívar que el primer decreto que diera en territorio continental venezolano fuera la libertad del esclavo y así ocurrió con la declaración de Carupano en 1816 le cumple Alejandro Petión Bolívar entrega la libertad le da la libertad a los esclavos por eso es que nosotros en la esclavitud en Venezuela se fue reduciendo de manera extraordinaria y muy violenta y muy rápida en comparación con otros territorios continentes y eso fue gracias a esa promesa cumplida que le hizo el libertador y ojo Bolívar cuando prometía algo era peligroso porque cumplía cumplía su palabra él estando en Europa después que fallece su esposa en 1802 él hace una gira europea con su maestro Simón Rodríguez y con Alejandro de Humboldt y con von Plan hombres extraordinarios de la época botánicos naturalistas y él en el monte Sacro Aventino en Roma juró frente a ellos que no dejaría descansar su alma y su brazo hasta dar la libertad a la América y qué ocurre años después Bolívar logra cumplir ese juramento y da la libertad a los pueblos donde consigue Bolívar finalizar el dominio español en América en este caso América del Sur en Ayacucho y este es un año bicentenario porque precisamente el 8 el 9 de diciembre de este año se cumplen los 200 años de la derrota absoluta del imperio español en América del Sur y eso por la genialidad la mano de Bolívar y por todos aquellos hombres y mujeres gran americanos que combatieron en esa batalla final en las pampas de Quinúa en lo que hoy es la República del Perú eso es un poquito incomparable esa batalla ha sido estudiada en las grandes academias militares inclusive y el autor y el artífice que concreta ese gran proyecto de emancipación y coronarlo con éxito fue el gran mariscal de Ayacucho Antonio José Sucre fundador del derecho internacional humanitario muchas casas internacionales europeas que manejan estos temas en la Cruz Roja Internacional por ejemplo no lo reconoce así pero fue Sucre bajo su pluma que él logra darle la humanidad al conflicto bélico a la beligerancia esas grandes sangrías que se cometían en esos campos de batalla donde no se perdonaba la vida al derrotado es Sucre quien logra a través de su pluma y a través de las grandes ideas sembradas por el libertador Simón Bolívar de la igualdad del respeto a la vida al congénero a todo lo que significa ser humano él lo consolida gracias a esa gran entrega de su alma hacia la protección del ser humano y es Sucre que logra en Ayacucho rendir al imperio español al último virrey que se que se encontraba en Lima en este caso el virrey de la SER y un ejército derrotado de casi 12.000 hombres en armas en contra de la mitad prácticamente de un ejército patriota que marchó desde la gran Colombia en este caso la república de Colombia hasta las pampas de Quinoa en Ayacucho toda obra del libertador Simón Bolívar muchos dicen que Bolívar ha sido ensalzado o ha sido magnificado no es la verdad y lo dice un caraqueño y lo dice alguien que ha leído los documentos fundamentales y yo los invito a que lo busquen en las redes tomen nota la carta de Jamaica el congreso de Angostura el tratado ficciónico de Panamá el manifiesto de Cartagena son documentos fundamentales donde con leernos con esos 4 o 5 documentos leerlos ya uno comprende la profundidad del pensamiento libertador de ese gran hombre que sumó esa gran cantidad de deseos a Miranda a Sucre a O'Higgi a bueno y un sinfín de hombres y mujeres tanto de su tiempo como posterior y aquellos hombres hoy en día como Sardino Nicaragua Fidel el mismo Salvador Allende hombres y mujeres que creyeron y leyeron y profundizaron en la letra palabra y obra del libertador Simón Bolívar no es casualidad que hoy en día a Venezuela se le haya considerado como una amenaza inusual y extraordinaria pero porque se le considera a Venezuela actualmente una amenaza inusual y extraordinaria porque nosotros somos el germen de la libertad gran americana y ese pensamiento tan extraordinario que defiende la libertad por encima es cualquier opresión sobre cualquier imperio o régimen opresor es peligroso para aquellos grupos de poder que manejan el mismo poder que se revierte en contra de los pueblos y contra la inocencia de nuestras niñas y niños fíjense el caso de Palestina y el terrible genocidio que actualmente minuto a minuto comete el Estado de Israel no es las personas de los pueblos que se someten no son los líderes que de una u otra manera defienden cierto proceso que se caracteriza por la imposición de la fuerza sobre los más débiles que son las grandes mayorías para acabar con la resistencia de la libertad contra la oprobiosidad de la imposición de la esclavitud moderna y ese pensamiento nació y está con nosotros acá en América Latina por eso es que hemos resistido y seguiremos luchando para poder dar nuestras propias verdades contra de ese neocolonialismo rampante ese neocolonialismo rapaz que nos ha hecho tanto daño y que le ha costado la vida a centenares de miles de personas defendiendo precisamente la libertad la igualdad y la fraternidad en los pueblos Venezuela que es Venezuela hoy en día un país que le abren los brazos le ha abierto los brazos a todo el mundo a todo el mundo es un país que no guarda rencores no tiene xenofobia a pesar de haber sufrido la xenofobia de nuestros vecinos no guardamos mire aquí viven 6 millones de colombianos y aquí no hay xenofobia contra los colombianos de hecho el pueblo colombiano tiene los mismos derechos y los mismos deberes que los propios venezolanos nacidos en esta tierra tenemos medio millón de peruanos medio millón de ecuatorianos medio millón de 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 bueno de cualquier parte de América Latina y del Caribe y aquí son recibidos y aquí son atendidos y aquí son tratados con igualdad y con respeto por eso es que nosotros tenemos esa genialidad de ser ese hombre y esa mujer que se combina y siente y percibe y disfruta de 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 esas relaciones extraordinarias entre los grandes pueblos hermanos que nos caracterizan y eso es muy importante visualizarlo hoy en día estos tiempos de urgencia estos tiempos tan pobres de capacidad de comprensión porque nos dejamos llevar por una red social porque nos debamos dejamos llevar por una persona que es líder de un ancla corporativo un CNN un Fox News y esa es la verdad de ellos bueno que se queden con su verdad la verdad de nosotros está aquí en el terreno la vivimos todos los días por eso es que celebramos con alegría el natalicio de nuestro padre de la patria el libertador Simón Bolívar padre de cinco naciones de la patria de la patria de la patria Gracias.